Vamos con este videito. Siempre tiene que haber un hilo que se desprenda de la madeja para que te puedas formular una pregunta sustancial, ¿ok? Entonces, yo tengo ciertos cuestionamientos a propósito de la etiología, la etimología. De Dios. Pero, sin embargo, Dios se revela a través de su Hijo Jesucristo, su llamado Hijo Jesucristo, mi Hijo Unigénito. Así lo llamo, ¿ok? Entonces, yo digo, ¿será verdad, loco? ¿Tendrá todo esto sentido? Dios, su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo, nuestra Trinidad Judeo-Cristiana, apostólica, católica, romana. ¿Será verdad, loco? Veo la palabra del Señor. Acá la tengo. Acá está mi Biblia. Esta no es mi Biblia original, pero yo tengo varias Biblias. La tengo que recoger, está en Pembroke, la tuve que tapizar en Lima. Mi vieja me la tapizó, mi viejo me la tapizó, de paz descansa. ¿Será verdad todo esto, loco? Su mensaje es claro. El mensaje de Jesucristo es claro. Hay episodios de violencia de parte de Jesús. Hay muchos reproches. Uno de ustedes me va a traicionar, me vas a negar tres veces, le dice a Pedro. Sepulcros blanqueados. Le reprocha a los fariseos, a los escribas, a los seduceos. Deje muchas obras por cuál de ellas me quieres apedrear, le dice a los fariseos. Tú lo has dicho, le dice a Pilato, cuando le preguntas si es el Hijo de Dios. Echa a todos los, a todos los cambistas, mercaderes de la sinagoga, del templo. Pero se echa violentamente. No era ningún malcito, ¿ok? Si tú hicieras eso, lo que hizo Jesús, hoy, hoy por hoy, en Tel Aviv, en Jerusalén, te tiran al piso y te arrestan inmediatamente. No, no lo podrías hacer, ¿ok? No podrías reprochar a los ortodoxos jasídicos, judíos, que tú eres el Hijo de Dios, ¿ok? Le lo puedo asegurar una buena patada, ya sabes dónde, y a tu casa. O mejor dicho, a la prisión. Por un tiempo, no del todo, pero por un tiempo. Sin embargo, existe una secuencia. A mí me gustan mucho los sistemas, ¿ok? Si algo me atrae a mí son los sistemas. El funcionamiento, la funcionalidad de un sistema. Por eso soy apasionado de la teoría de Heinz Cofut, de la Universidad de Chicago. La teoría de los sistemas, ¿ok? Él habló de otros temas, además. Pero esta es su plataforma fundacional, ¿ok? La teoría de los sistemas, Heinz Cofut, de la Universidad de Chicago. Si algo me apasiona son cómo funcionan los sistemas. Los elementos del sistema, cuál es el objetivo que tienen, cómo se relacionan entre sí. Si tienen una misión, un propósito, hacia dónde apuntan. Cuál es la organización ontológica de ese sistema. A quiénes apela, a quiénes recurre, a quiénes se alimenta, con quiénes se vinculan las naciones, los reinos, los países, los estados. Y en este caso Jesús acusa ser el hijo de Dios. Si me ves a mí, me ves al padre. Yo no estoy acá, yo no vine a hacer nada, nada mío. Nada de lo que estoy haciendo es mío. Él me envió, mi padre me envió. Eso lo dice de manera recurrente. El que lea, entienda. Sobre todo, acérquense un poquito a Juan 14, 15, 16, bien desde atrás, ¿ok? Pero sobre todo esos tres capítulos, lo remata en el 17. Y entra con el encuentro con Pilato en el 18, ¿ok? Del Evangelio de Juan. Para mí es el más suculento, es el más robusto. El de Lucas es interesante, el de Mateo es interesante, el de Marcos también, tiene lo suyo, chiquito pero interesante. Sobre todo el desenlace final. Pero volviendo a los sistemas, si dudo de Dios, porque yo dudo de Dios, dudo que sea el creador de todo esto, me tengo que remitir a quien se hace llamar su hijo, el Mesías. Ahora, el Mesías tiene una aparición fisiológica. El Mesías presenta un sistema digestivo, todo un sistema neurálgico, visión, olfato, cavidad bucal, esófago, esternón, genitales, piernas, pies, dedos, uñas. El Mesías estuvo presente hace dos mil años. Nuestro Señor Jesucristo. Y si me remito a la teoría de los sistemas, tengo que regresar a la funcionalidad del ejercicio de la presencia de Jesús. El que se acusa de ser el hijo de Dios. Ahora, si yo descreo de Dios, si no rivalido, si no homologo a Dios, ¿qué hago con Jesucristo? Jesucristo da cuenta de su Padre. Jesucristo es como yo, es un ser humano. Tiene necesidades. Ni hablar de las fisiológicas. Y las que tenemos nosotros ahora. Si yo no me tomo una ducha por la mañana, agárrense de la mano. Si no me tomo un café, vamos todos juntos. Todos juntos. Me muero. Me muero, loco. Así, literalmente loco. Yo no salgo de mi casa si no me tomo un café. Las necesidades que nosotros hemos creado. Jesús tenía sus necesidades. Sin embargo, Él decía, no tengo dónde repostar la cabeza. No tengo dónde repostar la cabeza. Reposar la cabeza, perdón. Y yo estoy desesperado porque no puedo cerrar con los desarrolladores de APS del Medio Oriente. Estoy desesperado porque se me escapa la plata, se me va la plata, se me va la plata. Y entonces soy un infeliz. ¿Por qué? Porque perdí la oportunidad. Pero Él habla de otras cosas. No tengo dónde reposar la cabeza. Ni siquiera tenía un ministerio personal. No era su ministerio. Era el ministerio de su Padre. Era el mensaje de su Padre. En todo momento Jesús lo dice. Yo no tengo nada que decir. Yo no tengo nada que ver en esto. A mí me enviaron. Yo no soy invitado a esta fiesta. Ni siquiera fui invitado a la boda de ganada. Lo invitaron con su mamá y con los discípulos. Yo no tengo nada que hacer acá. A mí me enviaron. Pero tengo una misión. Tengo una misión. Tengo que hablarles a ustedes del mensaje de mi Padre. El perdón de pecados. Del arrepentimiento. De la salvación. Tengo que hacer este sacrificio por ustedes. Para que puedan tener una relación personal. ¿Con quién? Con mi Padre. ¿A través de quién? De mí. Él me eligió a mí. Él me eligió a mí. Así dice Jesús. O así decía. Bueno, dice porque dice estar hoy vivo. Y entonces, si no le creo a Dios. No le creo a su Padre. Digo, bueno, me remito a alguien que se parece a mí. O que yo me parezco a él. A Jesús. Ser un ser humano. Me remito a la palabra. Puedo dar con Dios si comienzo por la palabra. Y regreso a la teoría de los sistemas. Si yo emito un mensaje dentro del sistema. El mensaje va a ser recogido por lo menos por uno de los elementos del sistema. Este elemento del sistema lo va a compartir con los otros elementos. Y entre todos van a llegar a una conclusión. O le sacan provecho. O lo descartan. Todo sistema debe tener un objetivo. ¿Ok? Por eso cuando Cristo es acusado de ser Belsebú, dice. Todo reino dividido cae. Yo no puedo echar fuera demonios si fuera Belsebú. Belsebú no está en capacidad de echar a los suyos. Porque si no cae. Yo los he hecho porque no son míos. Ni tuyos. Son mis enemigos. Como no puedo dar con Dios. No puedo dar con Dios. Me acerco a Jesús. Le digo, loco. Está bien. Cántame la justa, macho. ¿De qué se trata todo esto? Tengo 58 años. Quiero saber de qué se trata todo este... Mejúnge, loco. Me tiraste este mogollón y ahora no sé qué hacer con él. Dime, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata, loco? Dime. ¿De qué se trata, macho? Dime. De una vez. Suéltala. Suéltala toda completita. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata todo este mejúnge? Ah, ¿me dejas bailando con la más fea? No. Dime, ¿de qué se trata? Y entonces me remito a su palabra. Yo solo no puedo. Yo solo, solo, solo no puedo, loco. Hace casi tres años le amputaron la pierna izquierda a mi mujer. La tengo acá conmigo, con las justas. Con las justas. Cada día que amanece aquí, le agradezco al Señor un día más de vida. A mi amada es posible. Cada día que amanece aquí. Yo, jugando a la pelota, pierdo el conocimiento, persiguiendo una pelota imposible. 13 de enero del 2022, Flamingo Park. Partido de fútbol, 11 contra 11. Caigo y me fracturo la clavícula izquierda. ¿A quién le ganaste, loco? ¿A quién le ganaste, macho? No le ganaste a nadie, venga. A la vuelta de la esquina se te acaba todo. Todo. No, no, no. Todo. No, no, es que me... Todo. Se te acaba todo. Porque el día que pierdes la salud, pasé cinco noches. Cuatro días y cinco noches. Dormí cinco noches sentado, loco. Hasta que el seguro aprobara mi... La operación en el... Mouse y nadie haspiros. De ese lado. Mouse y nadie haspiros. Me operó el doctor Monk, borico puertorriqueño. 40 mil dólares la operación. No pago el seguro, por supuesto. Yo pagué una fracción simbólica. ¿Qué te hacen pagar? Una cuestión simbólica. Al salir de la operación, cuando me dieron el release, no tenía el app de... de Uber, Lyft, estos servicios. Llamé a mi amigo Arturo, grandísimo amigo peruano, y... Miki, tranquilo, loco, te envío un Uber. Me envió una máquina, parecía un tanque, ¿no? No, loco, no era necesario. No, Miki, quiero que estés bien. Y regresé a la casa, loco. A este departamento. ¿Estás acá? No somos nada, men. Un buen día se te acaba todo, macho. Y entonces le pregunto a este sujeto, a partir de la teoría de los sistemas de Heinz Kogel. Loco, ¿cómo llegaste acá? ¿Quién te envió? ¿Cómo hago con tu mensaje? Porque tienes un mensaje. ¿Cómo hago con tu mensaje? ¿Qué hago? Necesito una explicación. ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Y hacia dónde me dirijo? Lo más importante para mí es hacia dónde te dirijos. ¿Hacia dónde te dirijos? Yo sé hacia dónde me dirijo, pero esa es mi vida carnal. ¿Alguna? ¿Cómo te…? ¿Es hacia dónde te...? ¿Alguna? ¿Hacia dónde? ¿Cómo te han encontrado? ¿Qué te acusas? Si yo pudiera... Easter Island eso me quita el sueño el que lee entiende pero volviendo a la etimología de Dios me tengo que remitir a la Biblia si me ves a mi ves al Padre mi Padre me envió mi Padre me envió ustedes saben yo leo mucho soy un apasionado de la lectura en el 2012, 2013 terminé todos los clásicos americanos toneladas Faulkner, Hemingway, T.S. Helio Henry James Tennessee Williams fueron tantos tantos, tantos, tantos Ezra Pound tonelada tonelada lo que leí todos los diálogos brillantes cada uno más soberbio más soberbio que el otro loco pero me quedo con los diálogos de Jesús este flaco dice que es el hijo de Dios macho el hijo de Dios yo pretendo dirigir una nación porque considero que el resto son unos zapatos yo tengo una visión para mi país el reino del Perú el imperio, perdón la república constitucional del Perú yo tengo una ambición y hay gente que me dice Miki deja eso de lado es una estupidez no pienses en esas cosas es un país inviable no tiene solución que se maten sí, está bien es cierto es cierto es un país inviable no tiene solución déjanos que se maten todo eso es cierto todo eso es cierto tranquilo Miki dedícate a tus cosas la vida es hecha ¿para qué te vas a arruinar? el día, la semana el mes, el año hay gente que me reprocha por el tema de los dientes yo tomo el café con miel desde el año 84, 85 desde que regresé a Los Ángeles Lima, Buenos Aires desde el año 85 tomo el café con miel y acumulo lo acumulo mucho a mí me tienen que limpiar los dientes cada 60 días son manchas de la miel que se me pliegan los dientes me formulan esa pregunta les tengo que responder no es que sea un sucio cochino y aparte absorbo más que el término medio de la gente por qué no lo dejas loco por qué no dejas eso de lado dedícate a tus cosas al fútbol no puedo volver tenés la vida resuelta no necesitas matarte tranquilo y es cierto yo puedo vivir una vida tranquila sin tener que matarme lo que pasa es que a mí me gusta mucho trabajar a mí me gusta yo trabajo mucho 14, 15, 16, 17 horas diarias para cuando termino son las 12 y media a través de la madrugada y aparte le echo un ojo a mi mujer siempre es que eso de lado pero eso es una ambición natural porque uno lo hace por el bien de terceras personas por el bien de una nación en este caso de un reino de un imperio pero este flaco dijo ser el hijo de Dios ay Dios mío estaba re loco men re loco soy el hijo de Dios a la primera la que le dice es a la se lo dice a la ay Dios mío a la mujer samaritana en el pozo de Jacob le dice loca estás hablando yo soy el mesías yo soy el que te habla pobrecita Pilato estaba fascinado con Jesús muchos muchos de estos dirigentes estos sacerdotes judíos estaban fascinados con Jesús ok tú eres el rey de los judíos le dice y Jesús no le responde porque no le responde directamente pero le dije le dice le deje entregar tú lo has dicho le dice él dijo que era el hijo de Dios tan loco estaba es una locura hoy en día anda di anda di ay Dios mío ese es ese es un texto extrafalario furibundamente extrafalario no puedes decir puta soy el hijo de Dios es una locura dices eso y estás preso porque te tienen que ahí te meten a un 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 ward ok ahí ya ahí que te amarren loco que te piden un palo bien agolpado bien arremolinado y que no te dejen salir en tres meses por lo menos y Jesús dijo que era el hijo de Dios y entonces yo digo aguanta loco Isaías 53 lo describe todo lo que está pasando ahora se para frente a Jerusalén y dice ah que lástima me da tantas veces he querido arroparte así como la gallina la ropa a sus polluelos y no me lo has permitido y miren lo que está pasando no no tranquilo no no es el centro del universo Jerusalén el centro del universo y todo el mundo odia al pueblo judío todos los odian porque porque son gente muy hábil son gente solitos 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 contra todos esos perrucos solitos 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 ellos quieren desaparecer y los van a terminar desapareciendo todo eso está escrito en la Biblia Ezequiel 38-39 Gok y Magog la guerra de Gok y Magog unos dicen que son la China y la Federación Rusa no, no estoy tan seguro pero por ahí viene todo tiene que ver con el Éufrates ¿ok? el Tigres y el Éufrates por ahí por ahí empiecen a desenredar esta madeja esos son temas escatológicos en los que no me quiero meter yo conozco mucho de apologética cristiana pero meterme en ese tema si con la justa me entienden esto imaginen sus temas y entonces regresando a la teoría de Heinz Kofu la teoría de los sistemas y vinculando a los elementos trato de vincular al elemento Jesús con el elemento Dios creador Aronai Elohim Jehovah Jireh Jehovah Rapha God the Provider God the Healer Dios el Proveedor Dios el Curador Sanador y entonces encuentro que el discurso de Jesús siendo una persona pensante ex profesor universitario con dos dedos de frente encuentro que el mensaje de Jesús es coherente hay ciertas cosas que bueno perdona tu señor a los enemigos la porón la porón entonces no me la como a los enemigos los tienes que destrozar 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 no dejarlos respirar al enemigo se les destroza lo que está haciendo lo que está haciendo Netanyahu loco liquidar los atobititos cueste lo que cueste macho para la suerte que se mete con el pueblo de Israel tiene un precio que paga muy alto muy alto muy alto el le entiende yo soy el camino la verdad y la vida nadie llega al Padre si no es por mí Juan 14 versículo 6 y allá agarro y digo ¿y dónde quedó Bertrand Russell? ¿dónde quedó todos los libros que leí de Martin Heidegger? yo he leído mucho 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 pero ¿dónde quedaron todos esos libros? ¿dónde quedó Philip Ruff? un enorme escritor americano murió hace poquito hace 4 o 5 años escritor de de prosa un literato ok vinculaba mucho sus 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 registros con la cultura judía ok enorme escritor fascinante tantos tantos escritores lo que pasa es que yo me quedo con Bertrand Russell que para mí es el sumo un sumo los demás son el resto y una novelita chiquita una novel que leí de de Mario Vargas Llosa quien mató a Palomino Molero la leí ya siempre más de 30 años ok de ahí en uno de esos viajes furtivos que hice de Buenos Aires a Lima y arremetí contra la biblioteca de mi padre que en paz descanse y recogí esa novel lo poco bueno que ha escrito Mario Vargas Llosa lo vemos se los regalo he leído bastante también a mí no me gustan esas cosas no me llama la atención no encuentro nada y ahí está el discurso de Jesús y entonces lo tomo o lo dejo me está formulando me está haciendo una oferta una pregunta de venta o lo tomas o lo él me dice Miguelito Miguelito lo tomas o lo dejas luego no sé si comprarte la media lo que me va a costar pero que tienes en este momento me dice como te estás transportando como pasas el día como duermes como cuidas a tu mujer y me empieza a cerrar la venta a un especialista en venta que soy yo así como hice mi vida como logré este remanso me empieza a cerrar el Señor ¿lo tomas o lo dejas Miguelito? ¿sabes qué, loco? me gusta tu propuesta ¿sabes por qué me gusta? porque todos nosotros buscamos algo pero tú Señor Jesucristo tú no buscabas nada nada era para ti todo era para tu padre todo lo hacías para tu padre tú Rosana que me estás escuchando tú Jerónimo tú Cristina tú Josefina tú Juan Manuel tú Enrique tú estás buscando lo tuyo tú estás buscando resolver tú ¿dónde está lo mío macho? ¿qué hay para mí? lo mismo busco yo este flaco no buscaba nada todo lo hacía por su padre no tenía una agenda personal no, no, no no tenía una agenda personal su agenda personal era transmitir el evangelio de su padre su padre lo envió con un propósito el propósito de Jesús era cumplir el mandato de su padre la asignatura de su padre la diligencia que su padre le había encomendado y me vuelve a preguntar el señor Miguelito ¿lo tomas? ¿lo dejas? loco lo tomo yo te creo macho yo te creo yo te creo que tú eres el hijo de Dios que tú viniste por nosotros que tú moriste en una cruz por nosotros yo te creo loco yo te creo ¿sabes por qué? porque es lo mejor que me ha pasado en la vida amén lo mejor y mira que he vivido toneladas lo mejor lo mejor que me sucedió fue haberte conocido señor Luisito Hernández ¿no? se nos cruzó por el camino Dios les bendiga yo soy Miguel Sao Pichu yo soy Miguel no?